con información de negocios a nivel local y también información de economía. Autoridades estatales respondieron a la denuncia de varios alcaldes de aquí de la entidad quienes aseguraron que los recursos correspondientes a la primera quincena del mes de enero no les fueron entregados. Las participaciones federales y estatales se entregaron a tiempo a los municipios. Es lo que aseguraron autoridades de la entidad al respecto. Después de que en las noticias presentamos que los recursos pertenecientes a la primera quincena del mes de enero no fueron entregados a la mayoría de los pequeños municipios del norte y sur de Nuevo León, según denunciaron los alcaldes, el tesorero estatal Rodolfo Gómez aseguró que no ha habido impuntualidad en la entrega. La dinámica de operación en la administración de los recursos a los municipios del Estado, no solo se respeta el calendario, lo cual es un hecho por parte de la Secretaría, lo hacemos pese a los desbalances o esfuerzos que tuviéramos que atravesar. El funcionario mencionó que según un calendario basado en la Secretaría de Hacienda, las participaciones federales del ramo 28 son entregadas el día 15 y último de cada mes, mientras que las del ramo 33 son a final de mes. Las estatales se entregan en la primera quincena. Vaya, no podríamos confirmar una afirmación en el sentido de que no ha habido puntualidad en la entrega, porque esto no se hará. Nosotros seguimos y parte del propósito que hemos hecho en el programa de ordenamiento, también con respecto de los municipios, es brindarles la atención a todos los ayuntamientos del Estado. Aseguró que siguen en comunicación con los ayuntamientos para esclarecer sus dudas en el tema de los recursos. Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa.